Hola a todos, espero que estén teniendo un muy buen día y bueno, creo que para los que ya me conocen desde hace tiempo, habrán notado que no soy de aparecer en cámara porque francamente no me gusta aparecer en cámara, nunca me ha gustado. Pero el día de hoy tengo que dar una noticia importante y consideré que era necesario aparecer para que me vean dando esta noticia porque a veces uno tiene que ver a la otra persona, aunque sea de manera digital, a los ojos y ver sus expresiones al dar ciertas noticias porque esta es importante. Déjenme comenzar diciendo que cuando comencé a hacer Ardabot, lo hice principalmente porque estaba muy agotado con el trabajo que tenía en aquel momento, no era un trabajo que me traía para nada felicidad, entonces comencé a hacer Ardabot en una de esas cosas de que estaba muy metido con youtubers en aquel momento y dije voy a intentar, o sea, voy a hacer un canal y voy a hacer videos para ver cómo se siente. Y empecé a hacerlo por eso, por un hobby y poco a poco el canal fue creciendo hasta volverse lo que es hoy en día. Comenzando de un pequeño hobby a después empezar a ganar algo de dinero con lo que hacía y de ahí teniendo las chances de poder, ya saben, dedicarme a esto que es algo que siempre es casi como un sueño básicamente. Y con respecto a lo que quería hacer en Ardabot, quería hablar de fantasía porque adoro la fantasía, siempre me ha gustado desde que era niño, me encantaba leer mitología y de eso me llevó a encantarme con videojuegos principalmente RPGs porque tratan de eso, me fascina el señor de los anillos y demás. Así que cuando hice Ardabot quería tratar de ese tipo de temas, de hablar de libros, de series, de anime, de películas, de videojuegos. Obviamente más que nada videojuegos, comencé con videojuegos porque era donde más tenía experiencia y también hablar de mitología. Y en un principio me estaba dedicando un poco a esas cosas, hablar algo de señores de anillos, de videojuegos, de mitología, pero poco a poco me di cuenta de que todo eso es mucho, demasiado. Y conforme pasaban los años, las cosas en YouTube fueron cambiando y ahora por distintas razones, más que nada por temas de algoritmo, te conviene dedicarte a un solo tema en concreto. Poco a poco fui removiendo ciertos temas del canal y me dediqué más que nada a mitología y videojuegos. Pero incluso esos dos temas es bastante, requiere de mucho tiempo dedicarme a cualquiera de esos dos temas. Y precisamente por eso y por otras razones, en determinado momento dividí, ya saben, el canal en dos. Para aquellos que no lo sepan, dividí el canal en fantasía digital y dividí el canal en mitos, misterios y leyendas, que es mi canal donde me dedico a subir videos de mitología, principalmente del bestiario, que es el programa más popular que tengo por el momento. Y sorprendentemente, hace muy poco, el canal de mitos recibió un boom de popularidad y estoy a punto de superar los 100.000 suscriptores. Algo que si soy 100% honesto, me había rendido con respecto a llegar a ese número. Porque cuando llegué a 50.000 suscriptores, dije, estoy a mitad del camino. Pero francamente, las cosas no evolucionaron como quería. Y estaba sintiendo de que jamás iba a llegar a nada con los temas de los canales. Y a finales de 2021, estuve reconsiderando muchas cosas en mi vida. Y estuve a punto de... Básicamente estaba empezando a buscar un trabajo, sea cual sea. Y empecé a estudiar. Por lo tanto, ya tenía pensado dejar el canal de YouTube a un lado. Porque, honestamente, mucho me temo que lo que me ha estado pagando YouTube no es mucho. Mis ingresos son migajas. Migajas, migajas que me han ayudado en más de una ocasión. Porque he tenido alguna que otra vez de necesidad de dinero urgente. Y esas migajas me han salvado la vida, así que... Pero igual siguen siendo migajas. De hecho, francamente, más de una vez estuve considerando tirar la toalla. Principalmente el año pasado. Una de las principales razones por la cual no lo hacía es porque... Sorpresa. Básicamente soy un fracasado en la vida. Y esto de hacer los canales es lo mejor que sé hacer. Y por más que los ingresos sean muy pocos. No podía dejar YouTube a un lado. Porque incluso si consigue un trabajo, no voy a conseguir ningún trabajo bueno. Así que, al menos teniendo un trabajo y encima generando algunos ingresos en YouTube. Al menos eso podría equilibrar un poco y tener un sueldo más o menos decente. Pero no era algo que me estaba muy entusiasmado de hacer. De tener que dedicarme casi todo mi tiempo a un trabajo que lo más seguro voy a detestar. Y casi nada de tiempo a las cosas que realmente me apasionan. De hecho, en más de una ocasión, me lo dije a mí mismo y creo que se lo dije a otras personas. Si apareciera alguna especie de poder cósmico, un shin o un genio o lo que sea. Y me dijera, voy a tirar esta moneda y te va a tocar ya sea videojuegos o mitología. Y te vas a tener que dedicar a eso el resto de tu vida y vas a poder sobrevivir de eso. Si me diera la chance diría, sí, arroja la moneda. Porque no importa cuál de los dos temas me toque, adoro hablar de estas dos cosas. Adoro hablar de RPGs, adoro hablar de mitología. Y adoro ambos temas por distintas razones. Porque son temas que son parecidos pero a la vez son muy distintos. Y adoro hablar de los dos temas. Pero mucho me temo que en la vida no vas a poder hacer todo lo que quieres. Hay más de una ocasión en la cual vas a tener que fijarte y hacer sacrificios. Y mucho me temo que este es uno de esos momentos. En los cuales tengo una oportunidad para poder dedicarme a una de las cosas que más me apasiona. Y si en verdad quiero poder salir adelante de esto, tengo que dedicar todo mi tiempo y esfuerzo para ver hasta dónde puedo llegar. Si no lo hago al 100%, bien puedo fracasar y jamás me lo perdonaré. Me temo que he tenido que tomar una decisión que como ya estaban viendo, más o menos ya tenía pensado dejar el canal de YouTube a un lado. No estaba 100% seguro de lo que iba a hacer. Pero en este momento, justo cuando estaba a punto de hacer todo esto, surgió este boom repentino. Y las cosas cambiaron bastante para mejor en mi vida. Estoy muy agradecido por eso. Pero como dije, esta es una oportunidad. La cual tengo que tomar. Y por ello mismo, he decidido que voy a tener que dejar a un lado el canal de fantasía digital. No permanentemente. De hecho, ni siquiera lo voy a dejar por completo. Porque adoro hacer los videos que hago. No me lo tomen, no se equivoquen con respecto a esto. Adoro hacer doble RPG. Adoro hacer cuestionario. De hecho, estaba esperando justamente. Ahora que podría dedicarme más que nada a mitología. Dejar a un lado esos videos que realmente no me gustan tanto hacer. Porque en caso de que no lo hayan notado, fantasía digital está sufriendo por cambios. He estado sacando algunos cuantos videos en los que doy opiniones de noticias o analizo trailers y demás. Ese tipo de cosas ya no las voy a hacer. Directamente me centraré en hacer reseñas de videojuegos en doble RPG. O hablar de temas interesantes en cuestionario. Son las dos cosas que más me gustan. Ahora, ambos formatos de videos requieren de mucho tiempo de edición. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que voy a poner todo mi empeño en mitos, misterios y leyendas. Mucho me temo que los videos que pueda hacer de cuestionario o doble RPG. Pues voy a hacerlos una vez cada tanto. Voy a demorar meses en subir contenido. Y lo voy a hacer tan solo porque me gusta hacerlo. Pero el asunto es que este ya no va a ser un canal en el cual vas a ver nada de movimiento. Porque en verdad intenté subir videos de manera continua en los últimos meses. Y de hecho creo que lo estaba haciendo bastante bien. El tema es que no voy a mentir a nadie. Las visitas y demás estaban bajando, 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 bajando. Y eso no es bueno. Y ahora tengo el otro canal que está subiendo, 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 subiendo. Así que, yeah. No se puede engañar la realidad. Es así como son las cosas. Mucho me temo por lo que he tenido que tomar, como dije, esta decisión. Que de nuevo, este no es un adiós sino más bien un hasta luego. Voy a seguir estando en Twitter. Tal vez no tan seguido como antes. Pero sí voy a seguir haciendo comentarios por aquí y por allá. Y una vez que termines mis estudios. Creo que voy a intentar realizar hacer tertulia de Ardabur. Para aquellos que estén interesados en verme. Ya sea a través de Dingur's Quest. O tal vez intente hacerlo a través de Discord o algo por el estilo. Lo que me resulte más cómodo. Porque también tengan en cuenta esto. No sé si esto de mitos, misterios y leyendas va a funcionar. ¿Quién sabe? Tal vez de aquí a cinco meses las cosas no funcionen. El asunto es que, yeah. Tengo que, en este momento, tengo una chance para poder salir delante de todo este tema. Y voy a tomarla. Así que, con esto dicho. Básicamente resumiendo. No voy a estar muy seguido en Fantasía Digital. Y subiré un video cuando pueda. Básicamente lo voy a transformar casi como en mi hobby. Y en la misma nota tengo que informarles de que voy a dejar por completo Twitch. Porque, sí. Intenté hacer un montón de cosas. Créanme. Intenté probar distintas cosas. Y estuve probando jugar Twitch. Estuve probando hacer streamings más seguido. Etcétera, etcétera. Y empecé a hacer las membresías. Y todo lo demás. Pero, yeah. Esas cosas me están, justamente son. Es mucho para mí. Y me están empezando a agotar. Así que, directamente voy a dejar Twitch. Para, básicamente, si decido continuar haciendo streamings y gameplays y demás. Va a ser a través de Team Girls Quest. Es mucho más cómodo. Voy a ahorrarme mucho tiempo de tener que hacer un gameplay. Y luego tener que bajar el video. Volver a subirlo, etcétera, etcétera. Es mucho más cómodo directamente hacerlo a través de YouTube. Y ya está. Realmente, no sé. Debería buscar esto si puedo hacerlo. Pero voy a eliminar las membresías de Twitch. Si es que se puede. Si no se puede, ya les estoy diciendo. Por favor, para todas las personas que son miembros a través de Twitch. Que están ahí pagándome mes a mes. Por favor, dejen de ser miembros. Porque no voy a subir más contenido a ese canal de Twitch. No quiero eliminarlo. Porque como dije. Uno nunca sabe qué es lo que me espera a futuro. Tal vez las cosas no funcionen. Tal vez las cosas sí funcionen. Y pueda regresar de todas formas. Para jugar en Twitch o lo que sea. Prefiero dejar ese canal como está. Ya que tengo tantos seguidores. Sería un desperdicio directamente eliminarlo. Así que. Por favor. Para las personas que estén ahí de miembros. Desmiémbrense. Eso no suena bien. O sea, dejen de ser miembros. Y lo mismo creo que va dirigido a las personas que son miembros en YouTube. Voy a sacar la membresía de Fantasía Digital. Por distintas razones. Una de ellas es que no quiero que si alguna nueva persona decida volverse miembro. No quiero que pase por accidente. Que gente me empiece a donar cuando es un canal en el cual voy a subir un video una vez cada tanto. No es algo con lo cual me sienta cómodo. Así que directamente prefiero sacar la membresía. Y tan solo dejar Patreon. Con esto dicho. Tampoco quiero que malinterpreten las cosas. No quiero que nadie crea. Que todos esos meses. E incluso años. De haberme estado donando dinero. Ya sea a través de Patreon. Para luego pasar a YouTube. O estando en YouTube directamente. O a través de Twitch. O lo que sea. No quiero que piensen que todos esos donativos fueron en vano. No. Estoy realmente agradecido. Por lo que ustedes hicieron. Y cada video que hay en este canal. Es gracias en buena parte a ustedes. No hubiera llegado hasta aquí. Si no hubiera sido por ese extra apoyo que me dieron. El factor de que ahora mismo. Tengo un canal con casi 100 mil suscriptores. Es gracias al esfuerzo que ustedes hicieron junto conmigo. De molestarse. No tan solo en mirar mis videos. Y comentarlos. Y compartirlos. Etcétera. Etcétera. E incluso donar. Todo eso no fue un desperdicio. Es lo que me ha permitido. Todos los videos que están aquí. Desde que empezaron a donar. En buena parte fue gracias a ustedes. Así que no fue un desperdicio. Pero al final del día. Como dice el título del video. Las cosas cambian. Estoy muy agradecido. Por todo esto. Siempre lo voy a estar. Es por eso que. Me es tan incómodo anunciar esto. De ya saben. Siento que me. Por eso mismo estoy remarcando. Siento que les estoy diciendo que me estoy rindiendo. Pero es lo contrario. No me estoy rindiendo. En verdad. Quiero dedicarme. A algo como esto. Desde que he tenido la chance. De poder ver un futuro con esto. He querido ver si puedo llegar hasta ahí. Y ahora. Lo estoy viendo. Y no voy a parar con 100 mil suscriptores. Ese otro canal. Va a llegar a 200 mil. Y de ahí. Quien sabe a donde. No me voy a rendir. Pero como dije. Tengo que dar al 100%. Ahora mismo. En. En la clásica mitología. Que de nuevo. Es algo que me apasiona. Así que voy a tener que hacer eso. Y. Ya. Y como dije. Este no es un adiós. Es tan solo un hasta luego. De nuevo. Ahora mismo estoy. Extra ocupado. Porque estoy. Con estudios. Así. Y. Una vez que termine dichos estudios. Bien. Puedo regresar con Tertulia de Ardavor. Para comentar. Y decir boludeces. Y demás. Y. Una vez que se ordenen un poco más las cosas. De repente. Pueda regresar a hacer gameplays directos. Porque también tengo pensado. Dejar a un lado. Los gameplays directos. Pero. Si hago gameplays directos. Y demás. Será a través de Teamwork Quest. Este. Etcétera. Etcétera. Es decir. Lo sé. Sé que todo esto. Tal vez suena muy complicado. Para muchos. Porque lo es. Es complicado. Es. No es fácil. He probado. Muchas cosas. Con respecto a YouTube. He intentado. Muchos diferentes. Programas. Métodos. Horarios. Etcétera. Etcétera. He intentado reacomodar muchas cosas. Y. Creo que todo eso. Ha ayudado a que el canal cada vez mejore. Pero. Tal vez llegó a su punto máximo. No lo sé. Pero. Como dije. Por el momento. Tengo que esforzarme. En seguir adelante con todo esto. No quiero seguir repitiendo las cosas. Porque me temo que. Es todo lo que puedo decir. Aparte de darles. Muchísimas gracias a todos. No tan solo a las personas que han donado. Sino a todos ustedes. Seguir hasta. Hoy en día. Mirándome. Y darme. Tanto apoyo y demás. Nada de esto fue en vano. Todo lo que hicimos. Es un registro de que. Se pudo hacer. Y para el futuro. Voy a seguir haciendo cosas. No de manera tan seguida. Pero voy a seguir estando aquí. Así que. Este. No es un tirar la toalla. No es un adiós. Es tan solo que las cosas van a ser distintas. Y. Creo que al final. Todo va a estar bien. Las cosas van a mejorar. Es lo que creo. Y es lo que voy a apuntar a que se vuelva realidad. Pero. Ya. Espero que sepan perdonarme. Y que comprendan. Por qué hago esto. Así que. Con esto dicho. Será. Un hasta luego. Tengan todos un muy buen día. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.